Como parte de su programa de financiamiento autorizado para 2015, Petróleos Mexicanos realizó hoy una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 6 mil millones de dólares, con vencimiento en enero de 2046, informó el organismo. El gobierno de Canadá anunció que canceló la reunión tripartita programada para realizarse en ese país en febrero próximo con los mandatarios de Estados Unidos y México. Dicho encuentro fue pospuesto para fines de 2015, anunció Jason McDonald, vocero del primer ministro canadiense Stephen Harper. A fin de tener apoyo el próximo domingo en su juego contra los Pumas de la UNAM, las Chivas del Guadalajara venderán las entradas a su estadio en solo un peso. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.